hola si llegaste a este vídeo porque estás buscando información para saber si te operas los ojos para quitarte las gafas o para hacerte la tan famosa cirugía refractiva para quitarte definitivamente las gafas quédate y escucha mi historia porque es el peor error que vas a cometer en la vida y las gafas lo mejor que te pudo haber pasado yo me llamo paula lópez soy de bogotá colombiana hace un año me operé la hago bajo la técnica LASIK por recomendación de mi optómetra de confianza toda vez que yo iba a citas de ortóptica porque tenía un astigmatismo muy pequeño y la por cuestiones de vanidad me daba pereza andar con gafas en los lentes de contacto después de ciertas horas me molestaban entonces le pedí el consejo a mi optómetra y le dije que que me aconsejaba el tema de la cirugía cirugía que había visto en televisión que la hacen ver como una cirugía maravillosa muy fácil de hacer que no genera ningún tipo de incapacidad ningún tipo de secuela entonces le pregunto yo a ella que que me aconseja ella me dice que es que voy a quedar perfecta que es la mejor mejor decisión que puede tomar en la vida que voy a quedar perfecta entonces después de eso yo me animo muchísimo digo no si me voy a operar ella me da el número de un médico también muy importante aquí en bogotá especialista en cirugía refractiva que tiene una carrera de 20 años o sea con mucha experiencia y me operó el 20 de octubre ese mismo día ya fue un problema el dolor fue terrible me sentía como cortadas en los ojos el dolor era tremendo tanto así que a mí me operan a las 7 de la noche a las 10 de la noche yo digo no este dolor no es normal entonces llamo al médico el médico muy preocupado me atiende en su consultorio y me dice no pero todo está bien tienes que seguir con las gafas de plástico porque te mandan unas gafas de plástico me da unas gotas como antiinflamatorias unos lubricantes y bueno pero quiero decirles que desde ese día mi vida ha sido un infierno a partir de la operación los dolores de cabeza se me triplicaron fueron y en dolor también o sea el dolor era tremendo me dan migrañas unos dolores tremendos yo tomaba aspirina de noche de día a todas horas o sea eran unos dolores terribles yo veía rarísimo como unas lucecitas en los semáforos los veía así con unos destellos terribles las luces de los carros sentía como si tuviera dos reflectores en mis ojos pero yo decía no todo esto es por la recuperación tengo que darle tiempo al tiempo es porque me estoy recuperando pero igual estaba muy asustada estaba muy preocupada es así como yo vuelvo donde el médico que me operó le digo doctor mire siento todo esto básicamente el tipo lo que hizo fue lavarse las manos dijo no yo pues yo la operé pero pues ya las secuelas que le quedaron pues yo no puedo responder sobre eso porque cada organismo es diferente tenga paciencia eso va mejorando con el tiempo básicamente se lavo las manos cuando yo vi que ella no podía hacer nada entonces me preocupó muchísimo y empiezo a buscar oftalmólogos como loca por todos lados y ahí me voy dando cuenta poco a poco porque no todos los oftalmólogos dicen la verdad unos como que les da miedo como que no te dicen qué es lo que pasa pero bueno hasta que encuentras una persona honesta que realmente te dice que fue lo que pasó y o sea la operación como tal es lo que está mal o sea así tú te operas en la mejor clínica con el mejor médico que hacen o sea palabras menos palabras más es que te cortan la córnea o sea ellos dicen modificamos la córnea pero básicamente es que te la cortan y la córnea es el órgano con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano o sea que te corta la córnea te dañan una cantidad de nervios nervios que van conectados con otros nervios en el cerebro y tú quedas con miles de problemas que se te pueden dar inmediatamente después de que te operan o se te pueden dar a largo plazo hay personas que empiezan a presentar síntomas y secuelas de esta operación 10 15 años después de operarse por eso hay personas que dicen no pero me fue muy bien me fue perfecto pero lo que pasa es que no han presentado estas secuelas que a todo el mundo le daña la córnea entonces a mí que me dejaron primero me dejaron una resequedad ocular tremenda porque me duelen los ojos todo el día te arden sientes un ardor horrible no puedes ver el celular como antes ya no puedes ver tanta televisión te toca ya utilizar gotas lubricantes de por vida te toca ponerte compresas de agua helada y compresas calientes para para el dolor tienes que utilizar otras gotas para dormir tienes que hacerte una cantidad de tratamientos para ver si 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 baja un poco el dolor pero ya es una una secuela con la que tú quedas y ya queda de por vida no hay nada efectivo para la resequedad ocular pues está hoy en día hoy en día no 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 hay nada segundo que con aberraciones visuales como te cortan la córnea la luz al al estrellarse básicamente con la córnea y encuentra una córnea deformada entonces ves extraño ves raro ves todo con muchas luces ves todo distorsionado y tú no entiendes por qué ya tú puedes ver pero es raro es distorsionada entonces eso es a raíz del daño que le que le hacen a la córnea lo que te genera dolores de cabeza terribles por todo mi dolor de cabeza son otros dolores que hacen no me puedo ni parar de la cama y también te genera dolores faciales porque como les digo los nervios van todos conectados entonces te duele acá a mí me duelen hasta las encías o sea es una cosa terrible y esto te genera una depresión horrible porque después de que tú estabas bien que veías perfecto con gafas entonces ahora pasa a ser casi una persona discapacitada porque te duele todo no te puedes levantar de la cama el dolor de cabeza cuando medio te puedes levantar los ojos el ardor no no te deja estar en paz entonces básicamente caigo en una depresión de empiezas a buscar psicólogos a tomar pastillas antidepresivas que te genera más resequedad o sea es un infierno es un desastre es una historia de terror es horrible y tú piensas ya que tu vida no tiene sentido que tú para qué sigues así ya no quieres no puedes trabajar la verdad porque te duelen los ojos no puedes leer yo soy abogada yo tenía que leer montones ya no puedo leer igual ya no puedo trabajar igual básicamente se te tiran la vida en 15 minutos que dura esa operación se te tiran la vida pero lo peor de todo es como la venden los médicos porque los médicos la venden como que no que es una operación súper fácil que vas a quedar perfecta que no es invasiva que no te hacen casi nada que no genera incapacidad y pues yo no no me informe realmente como medio me debí haber informado y les pido a ustedes por favor infórmense busquen internet vayan con otros oftalmólogos hay oftalmólogos que saben que que eso no está bien hay muchos vídeos de muchas personas que están peor que yo que se han suicidado que están postrados en una cama con gafas negras todo el día que no pudieron volver a ver televisión no pudieron volver a ver el celular es algo muy triste y lo peor es que se están tirando la vida de personas jóvenes porque realmente se las hacen a personas de 20 30 años que quieren quitarse las gafas y lo ven muy fácil y realmente es terrible deberían prohibirlas a no sé por qué no tienen ningún límite no tienen límites nadie dice nada es es algo increíble y las secuelas que te dejan de por vida son terribles o sea o sea que hayan personas que quieran suicidarse que lleguen al punto de la desesperación de suicidarse es porque no es un tema fácil es un tema muy muy difícil que vas a sufrir mucho 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 y que pocas personas lo superan entonces hago este vídeo para concientizarlos para que por favor no se la hagan o sea así sea con el mejor médico del mundo y en el mejor lugar no se la hagan por favor no cometan el error que yo cometí bueno en conclusión les digo todo esto después de pasar por mucho sufrimiento por mucha tristeza después de llorar muchísimo y sentir que se había acabado mi vida después de todo esto les cuento mi historia y sobre todo que esta cirugía pues no la hacemos personas jóvenes o adultos jóvenes de 20 30 años 40 años entonces si tienen gafas miren a mí me tocó volver a utilizar gafas después de que no las quería ahora las amo porque es con lo único que medio puedo ver el celular y medio puedo ver televisión y medio puedo leer nada quieran sus gafas es lo mejor que les pudo haber pasado y nada no no se tiren su vida por una operación innecesaria porque es innecesaria que les van a dañar los ojos por favor no se hagan la cirugía refractiva ninguna ni lente intraocular ni lasik ni ninguna ninguna porque hay como cinco todas son igual de malas he conocido historias terribles de gente con lente intraocular que también les han afectado nervios que que cosas de verdad tenebrosas de terror o sea por favor no se operen nada que dios los bendiga y gracias por escuchar mi historia misericordia